Ahí está peregrina, siempre preparada para enfrentarse a los parques naturales, ahí va, vamos peregrina, y bueno mirar la siesta, siempre, siempre hay alguien que tiene que fastidiarte la siesta, en este caso soy yo, mirar, no se asustan, estoy en el embalse, en el embalse de la serena, la verdad que debe estar al 20% de su capacidad, no sé si es uno de los embalses, mirar, ese es el embalse de la serena, es que están, fijaros, está toda la cornisa llena, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, está toda la cornisa llena de buitre. ¡Suscríbete al canal! Mirar, estoy en un lugar perdido en la provincia de Ciudad Real, voy de ruta, hoy voy de Ciudad Real a Ciudad Rodrigo, mañana es mi último día ya, mañana subo a través de Portugal para Galicia, y la verdad es que está siendo espectacular en muchos sentidos, a pesar de las dificultades que me surgieron con el tema del navegador, porque sí que me surgieron dificultades con el navegador, con las baterías, con venga, venga, siempre con algún problemilla, todo esto de la electrónica siempre te da algún problema, siempre tienes alguna historia. Voy a subir, a ver si soy capaz de subir aquí a un mirador, hay una ermita y una antigua fortaleza, voy a subir a ella, estoy en la localidad de Chillón, tal cual, Chillón, la provincia de Ciudad Real, y ya os digo, me he salido de la ruta, ahora la recuperaré, voy camino de Ciudad Rodrigo, y bueno, la mañana, la mañana es que ha salido, la mañana, sé que ya está, ya hay algo de, está entrando lluvia por el noroeste, pero es que aquí, vamos, la mañana es especial, es espectacular, ahora venía por la, venía por la carretera, venía, y allá vienen la pareja, dos motos, de la, una pareja de motos de la Guardia Civil de Tráfico, y claro, pues era una recta, más o menos un tramo recto, un paisaje bonito, no había nadie en la carretera, nadie, solo la pareja de la Guardia Civil y yo, y claro, tú ves, mira, la Guardia Civil, y bueno, ya te pones así un poco a la defensiva, ¿no? Dices, que llevo mal, ¿no? Voy con la cámara en el morro, llevo el intercomunicador, que llevo las luces de, de largas, ¿no? Bueno, ves a la Guardia Civil y dices, che, a ver, el límite de velocidad, y bueno, pues, no se les ocurre otra cosa que cuando se cruzan conmigo, me da las, me saluda, me hacen el primero de la, de que iba adelante, me hace el saludo motero, y el segundo igual, la primera vez que me pasa, la pareja de la Guardia Civil haciéndome el saludo motero, por supuesto que le correspondí, pero vamos, me resultó muy, la primera vez que me pasa, la pareja de la Guardia Civil haciendo el saludo motero, se prestaba la situación, ¿eh? Una recta, un tramo recto, no venía nadie, una mañana espectacular, vamos, el paisaje bonito, y allá viene la pareja de las motos de la Guardia Civil y yo de frente, los dos, nos cruzamos, pues, pues, lejos de, de, de preocuparme, pues, saludo motero, muy bien, muy bien, muy bien, fue un detalle bonito, la verdad, se prestaba la situación, ya digo, no es, en otras circunstancias, no, pero sí que se prestaba en esta, en este caso, se prestaba, estábamos ellos y yo solos en la, en la carretera. Bueno, y estoy aquí, Geoparque Volcanes de Calatrava, Ciudad Real, ¿eh? Aquí, Mina de Almadén y Mirador de la Virgen del Castillo, voy a subir ahora a este mirador, a ver qué, magma, mercurio y carbón. Ah, vine por una zona de, una dehesa, unas carreteras solitarias, yo solo, mucho, mucha encina, encinares, paisaje bonito, el clima impresionante, estamos a 20, a 25, a 25, ya subió la temperatura, estamos a 25 grados, pero, es impresionante el, el día maravilloso que salió, la verdad, muy bonito, y para la moto, pues, no os quiero ni contar, a veces, ibas, bajabas la velocidad para decir que dure, que dure, ¿no? Voy a subir arriba ahora, aquí, ya os cuento. Lo cierto es que armaneció un día espectacular, pero, eh, a lo largo del día iba a cambiar, y, al final de la jornada, en el Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia, en la publicitó al pasar el pueblo de la alberca, sí que me empezó a lloviznar, tuve suerte, no me mojé, apenas, apenas me mojé, pero el día cambió, se nubló, y bueno, quizá las imágenes que os vaya a mostrar no sean tan, tan espectaculares. También he de comentar que, que tuve problema con una de las tarjetas de la, de la cámara del casco, y no os puedo ofrecer imágenes de esa primera parte de la mañana, esa parte soleada, donde me encuentro con la pareja de la, de motos de la Guardia Civil, y, debido a eso, a que tuve problemas con una de las tarjetas, y, y me he quedado sin, sin esas imágenes, si os ofrezco la zona de Mon, del Parque, del Parque Nacional de Monfragüey, y también del Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia. No me acerqué en esta ocasión al Meandro, Meandro Melero, que es un lugar que os recomiendo, si vais al Parque de las Batuecas, al Parque Natural de las Batuecas, acercaros al Meandro Melero, es muy curioso y bonito. En esta ocasión no me acerqué a él, pues, porque la ruta era larga, y además ya, ya lo conocía, no quería repetir el lugar. Bueno, mirad el paisaje. He venido toda esa, toda esa dehesa que veis por ahí, toda esa dehesa, desde Ciudad Real, aquí, a Chillón, estoy en el pueblecito de Chillón, y ahora, pues, nada, voy a estar aquí lo justo para retomar la ruta, porque ya he cometido el error de desviarme, que es un error para mí, porque tengo una ruta larga. Unas vistas, unas vistas importantes, mirad un ave rapaz, como planea. Unas vistas, unas vistas serias, eh, ya lo creo. Voy a seguir el camino, seguir la ruta. Estoy en el mirador del salto del gitano. Bueno, eso está lleno de, ahí hay una colonia de buitres, yo creo que se ven algunos, lo que pasa es que, claro, la cámara no los, la cámara no los va a recoger, pero sí, sí que se ven, sí que se ven buitres, sí, están allí apoyados en las, en las rocas. Entonces, lo que pasa es que, es que están, fijaros, está toda la cornisa llena, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, está toda la cornisa llena de buitre. Allí también se ven lo que pasa, que ya no es, no es igual, ya no, ya están más, están más distanciados, no se ven. Y bueno, ahí hay gente, ahí hay unos miradores también, mirad la gente ahí, algunos vienen provistos de prismáticos, para poder verlos, pero bueno, que se ven con facilidad, si os acercáis los vais a ver, a ver qué dice aquí, dice, salto del gitano, las rocas y el agua proporcionan un lugar seguro para animales y plantas, por eso, su grado de naturalidad y conservación es muy alto. Buitre leonado, 80 parejas, cigüeña negra, tres parejas, halcón peregrino, una pareja, nada más, alimoche, una pareja, águila real, una pareja, y búho real, una pareja. Vaya, habrá que aumentar esta colonia. Fijaros esa roca, ¡uh! Cuánto, está a punto de desgajarse, eh. Está a punto de desgajarse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El embalse de la Serena, la verdad que está, debe estar al 20% de su capacidad. No sé si es uno de los embalses, mirad, ese es el embalse de la Serena, y bueno, la cola del embalse está totalmente vacía, y aquí aparece, ya empieza a haber un poquito de agua, pero quizás sea uno de los embalses más grandes de España, debe estar al 20%. pues la verdad que venía yo preocupado, digo yo, ¿de ahora cómo hago para comprar en Pasencia? ¿Cómo hago para comprar en Pasencia una tarjeta microSD? y, ojo, entro por, por, bueno, no puse las llaves, si no le pongo las llaves, me parece que no le va a arrancar, ¿sabes? eso dice el manual para arrancar la moto, ponga la llave. Pues, la verdad, entra, entra, digo, bueno, voy a entrar por Pasencia Sur, y digo yo, ¿y ahora dónde compro yo una tarjeta microSD en Pasencia? voy de culo, llego tarde al hotel, no sé qué, y nada más entrar en Pasencia Sur, entro por ahí por esa carretera, y me encuentro una tienda, una tienda que pone imagen, sonido, acabo de comprar la tarjeta, bueno, ahora, ahora quiere llover, vaya, pues nada, habrá que abrigarse, bueno, a ver si, a ver si puedo, a ver si puedo grabar un poquito más, y voy ya camino del hotel, lo que pasa que, bueno, me queda, ah, me queda una tirada, me queda una tirada, que parece, ¿no? parece un acueducto, ¿verdad? ¿eh? sí, sí, un acueducto, me he detenido en Pasencia para comprar una tarjeta microSD que necesitaba, y bueno, ahora, pues claro, todas estas cosas te retrasan, y bueno, voy en dirección a Ciudad Rodrigo, voy siguiendo la ruta que traía prevista, muy bonito el parque, el parque de Monfragüe, bonito ahí el salto del gitano, y ahí los, los buitres, lo que pasa que, bueno, están, no sé, ni si mutan, y eso que están ahí arriba, se ve perfectamente, vaya, que, hombre, si se llevan unos prismáticos, unos gemelos, prismáticos, pues sí que, que puedes verlos mejor, pero vaya, ahí estaban, y hay una colonia, una colonia importante de ellos, se ven ahí en los riscos, y ahora está lloviznando un poco, bueno, poca cosa, está así que, que sí que no, que sí que no, una lluvia un poco, gotas así gordas, no da rota, afortunadamente, no acaba de, de, de llover de verdad, mejor para mí, claro, porque si no llego, llego mojado, mirad el embalse, bueno, esto parece que, parece que tiene agua embalsada, la verdad, embalse del baldeobispo, camino de, de Ciudad Rodrigo, voy camino, prisa de baldeobispo, bueno, a la derecha, el embalse del baldeobispo, llevo recorridos ahora, me dice la moto, pues, desde que inicié, la ruta esta, de los parques naturales, llevo recorridas, 3.324 kilómetros, o sea que voy a pasar, con creces, de los 3.500, horas de moto, 52 horas de moto, y una media, de 63 kilómetros, por hora, eso es lo que marca, la moto, 3.324, kilómetros, 3.324 kilómetros recorridos, y bueno, pues, aún me queda, me queda la jornada, de mañana, o sea que, me voy a acercar a los, me voy a acercar a los 4.000, 4.000 kilómetros, bueno, pues, vuelve a llover, voy con el mapa de lluvia, por precaución, no voy rápido, pero bueno, por precaución, llevo el mapa de lluvia, no voy, me voy a acercar a las... no voy... no voy prieしい, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!